La pandemia nos fue dando luces respecto a cómo responder a las diferentes necesidades y preferencias de la gente. Entonces, lo primerito fue las canastas que se entregan a domicilio. Entonces, todos nuestros productos que tenemos aquí son recogidos de algunos emprendedores que estamos defendiendo el tema agroecológico sin químicos. Esta es una apuesta y un desafío para que todos los habitantes del sur tengan la posibilidad de alimentarse saludable, con productos diversos, con productos saludables. Pero también es la oportunidad de comprarle directo a los productores. Aunque la pandemia fue un detonante que nos abrió los ojos y nos quitaron esos velos que a veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que ser solidarios. Y también pedir ayuda y dar ayuda a los demás. Para mí es muy agradable porque estos productos llegan a mi casa y yo ya no tengo que salir. Recibo aquí y estoy comiendo algo sano, no con químicos, porque los químicos son los que nos afectan nuestra salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!